Antes que nada le queremos agradecer de parte de todos los alumnos de Year 8 de King's College por estar dispuesta a esta charla, entrevista con nosotros y conversar, ellos estuvieron leyendo durante el último mes el libro Niña Bella, que escribió usted, la verdad que lo disfrutaron mucho, y bueno, nos gustaría compartir este momento con usted, que nos cuente, que haga una introducción, y ellos después prepararon algunas preguntas para hacerles sobre la novela, sobre el proceso de escritura, y bueno, querían seguir indagando, la verdad que estuvieron muy entusiasmados trabajando durante todo el mes, así que nos pareció una buena oportunidad poder estar con usted y compartir sobre el proceso de escritura de Niña Bella. ¿Cómo no, profesora? Yo no sé por qué yo pensé que era un grito desde el silencio, la novela del bullying, pero ahora al final yo le pongo la canción de Niña Bella, porque yo hice una canción para las novelas que leen los niños y los jóvenes, con la música que a ustedes les gusta, la música pop, ahora ustedes la van a escuchar al final, me recuerda, profesora. Yo quiero dar un saludo también a las personas que desde las redes sociales nos están viendo. Y que vean que en Panamá sí leen, y que los niños se apasionan por la lectura. La novela Niña Bella es una novela que surgió en una coyuntura social muy parecida a la que estamos en estos momentos. El desempleo, la fusión de las empresas, uno queda por fuera, las personas no se actualizan, pierden su trabajo, y entonces viene el caos en la familia. ¿Por qué? Por el mensaje de la novela. Hay que ahorrar para cuando vengan estas situaciones de emergencia. Niña Bella, para mí, uno de los personajes más entrañables, aparte de la niña que se adapta a todas las circunstancias, sin una sola queja, porque ella no quería hacer sufrir a su papá, es la abuela. La abuela Antonia la traje de Monagrillo porque tiene escenas tristes y quise también que tuviera escenas de humor. Y Monagrillo, como ustedes saben, es la capital del humor. La abuela le da ese encanto a la novela y reeduca a la familia que en el transcurso de los años perdió los valores que ella le enseñó de niño. Adelante con las preguntas. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo le llevo? Hola, soy Eva y me gustó mucho la novela. ¿Cuánto tiempo le llevo a escribirla? Nueve meses, pero yo escribo todos los días. Yo hago investigaciones, hago entrevistas, estructuro la novela, la reviso varias veces y escribo todos los días. Mira, ¿ustedes cuál novela tenían? ¿La de la tapa verde o la de la niña con el trajecito rojo? La de la niña con el traje rojo. Ah, tienen la última versión. Me alegro mucho. Esa es una pregunta muy interesante porque se interesa en el proceso creativo. Excelente. Hola, mi nombre es Eva también y ¿cuáles son las frases o el proceso para escribir, pasos o para escribir una novela? Esa es una pregunta de escritora. Primero que nada tienes que escoger el tema. El tema es lo más importante. Después que escoges el tema, haces las investigaciones, las lecturas, las entrevistas, tienes que escoger el narrador. ¿Quién va a contar la historia? Yo quise que fueran las niñas. Miren, cuando una persona adulta nos cuenta algo triste, nos conmovemos. Pero cuando es un niño el que nos cuenta algo, se nos parte el corazón. Por eso que ustedes tienen que fijarse en el epígrafe poético que yo puse en la primera página. Que los niños cuentan una historia. Cuando los niños cuentan una historia, esa historia la cuentan desde el corazón. Después que escoges el narrador, de acuerdo al argumento, formas los personajes. Y tiene que tener una secuencia más rápida. Excelente pregunta. Rosemary, nosotros le queríamos contar que estuvimos analizando el tema del narrador y vimos que había partes, que había un narrador protagonista, que era Sayuri la protagonista, pero también había partes en que la novela tenía un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente. Yo le voy a preguntar, ¿hay algún porqué de ese cambio de narrador? Sí, porque el narrador testigo solo puede, ella era una testigo de toda esa situación, lo que ella sabe. Pero hay información que hay que introducir que solo la puede contar un narrador omnisciente. Y mezclar el narrador testigo y el narrador omnisciente no es fácil. Por eso la gente prefiere contar, porque el narrador omnisciente se mete hasta en el pensamiento y en las reflexiones de los personajes. No se puede poner un narrador testigo o un narrador en primera persona a narrar lo que tiene otro en la cabeza, no lo puede. Entonces ese es el uso combinado de las voces. Y por eso utilicé en ciertas partes de la novela el narrador omnisciente, que lo sabe todo. Pero la niña solo sabe lo que ve en sus ojitos. Muchas gracias. Le paso para la siguiente pregunta. Hola, me llamo Scarlett y soy de Líbano. ¿Vas a hacer una parte dos de Niña Bella? No lo sé todavía, porque eso siempre hay como un detonante. Cuando Roberto por el Buen Camino, yo lo hice muchos años después, uno de los jóvenes que salió de las pandillas, tiene un buen trabajo, se rehabilitó. Por suerte él no había cometido un delito grave. Él me dijo, me gustaría que la historia continuara. Y entonces ahí me llegó como la inspiración para continuar la historia. Hay una novela muy bella que yo tengo, Los Ángeles del Olvido, donde un niño aprende a leer y a escribir a los 12 años. Y todos los compañeritos eran chiquitos y cuando le preguntan qué quiere ser cuando esté grande, él dijo maestro. Y todos los demás se rieron que el mayullón que quería ser maestro. Y una lectora me dice, creyendo que el personaje es real, ¿qué fue de la vida de Mongutito? Ahí me llegó a mí la inspiración y el otro año la novela se va a titular, ya está lista, tengo que esperar el otro año para publicar, El Maestro de los Sueños. Porque su gran sueño era ser maestro. Y lo logra, así que va a estar muy bella esa novela. Muy interesante. Le paso a la próxima pregunta. Me llamo Kimberly y soy de Panamá. Y me gustaría saber, ¿cómo crees que tus orígenes te influyeron en tu carrera de escritora? Bueno, quien influyó en mi carrera de escritora fueron mis padres que leían. Fui lectora, era lectora desde los 10 años. Pero lo primordial fue la influencia de mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura cuando nos enseñó el análisis de una obra. Entonces, desde ese entonces yo dije, yo voy a ser escritora. Hola, mi nombre es Iván, soy de Argentina y quería preguntarte si vos te sentiste identificada cuando escribiste la historia. En cierta parte sí, con dos personajes. Con el personaje de la niña bella, porque yo recordé cosas que no había recordado antes cuando a mi papá lo destituyen y yo tenía 5 años. Que vivíamos en Chitré y él se tiene que mudar a Panamá a buscar trabajo. Entonces, allí yo me identifiqué con la niña bella y en otra parte con doña Antonia. El carácter de doña Antonia, que era bondad, severidad, cuando tenía que poner orden, viene mucho del carácter de mi madre. Una mujer con un criterio bien definido entre lo que está bien y lo que no está. Y ella siempre, cuando alguien actuaba de manera equivocada, le hacía una corrección fraterna. Le decía, estás actuando mal por esto y esto y esto. Maestra, al fin, ustedes saben que los maestros nos corrigen durante toda la vida. Entonces, ese personaje, esos son mis personajes entrañables. Yo tengo en el internet personajes inolvidables y tengo a la niña bella y tengo a doña Antonia. Hola, me llamo Clara y soy de Brasil. ¿Cómo te inspiró a hacer la novela? Bueno, yo no sé si usted está muy pequeño para acordarse de la librería Excederabook, pero aquí había una librería que era un punto de encuentro entre escritores y lectores. Y llegó la mamá con una niña y de repente la niña se acerca a la mesa donde estaba yo de los escritores y me dice, Rose, Rose, digo, ¿qué es mi amor? Dice, ¿por qué no escriben cuando una persona pierde el trabajo? Mi papá perdió el trabajo y ha sido el desastre en la casa. La mamá la llamó de una vez. Digo, no se preocupe. Ahí surgió la idea. Hola, soy Elena. Soy de Brasil. ¿Y en qué año escribió la novela? Creo que fue en el 2009. Lo que pasa es que como ya tengo 29 novelas y 28 publicadas, a veces, pero si tú ves los créditos, ahí donde dice Copywriting, ahí está la fecha de la creación de la novela. Hola, mi nombre es Josemiliano. Soy panameo-canadiense y le quería preguntar si usted iba a hacer una novela, si iba a hacer una película aparte de la novela, o sea, de la novela. Yo tengo lectores desde hace 24 años. Yo espero que uno de esos lectores sea cineasta. Y me contaste para hacer. Yo estoy abierta porque todas mis novelas tienen escenas cinematográficas que sería muy fácil adaptarlas a un guión. Estoy abierta a la posibilidad. Ya saben, si conocen a alguien, díganle que me llame. Hola, mi nombre es Eli. Quería preguntar que si tu personaje principal de pronto abriera una cuenta de TikTok, ¿qué trataría su primer video? Bueno, esa es una novela difícil porque a mí me costó mucho ir al TikTok. Yo tomé un curso con un profesor español, Javier Galway, y me dijo, Rosemary, tus niños y tus jóvenes ven TikTok, vete a TikTok. Pero yo consideraba TikTok como poco seria por los pocos videos que había visto. Pero si yo tengo ya videos de TikTok, busquen mi cuenta en TikTok y tengo videos serios. Porque un padre le dijo al hijo, no quiero que veas TikTok. Dice Rosemary, dice Rosemary no puede estar en TikTok. Yo lo primero que haría es poner la canción que yo hice de Niña Bella, que hice la letra y con inteligencia artificial creé la música. Ahora se las quiero poner para que vean que les va a encantar la canción esa. Ese sería mi primer video. Pero ya tengo videos. Buenos días, mi nombre es Marcelo, soy mexicano, y tengo una pregunta que me dio la curiosidad. ¿De dónde sacó los nombres de Sayuri Cuchito? Miren, esta es una pregunta muy inteligente y es una pregunta de escritor. Señor, a veces una de las cosas que más les cuesta a los escritores es el nombre. Yo me imagino una niña de tal edad, delgada, muy activa, muy compasiva, actúa como adulto. Me la imagino. Y en mi mente le pregunto, ¿cómo te llamas? Hay una amiga mía que la hija se llama Sayuri. Yo creo que por eso me llevó Sayuri. Y cuando el perro, ahí sí no se me venía ningún nombre que una niña le pueda dar a un perro. Y yo le dije a una niña en Excedra, que tenía como siete años. Digo, nena, ven acá, si tú tuvieras un perrito. Dice, no me lo quieren comprar. Digo, pero si tuvieras un perrito, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo le pondrías? Dice, Cuchito. Y me encantó tanto el nombre de Cuchito, que por eso el perro se llama Cuchito. No, no, no. Ok. Hola, me llamo Violeta y soy argentina. Y te quiero preguntar una pregunta que no es muy, no es tan buena, pero no pasa nada. Eh, pará. Ok. ¿Por qué Sayuri y Joaquín no terminan juntos? ¿O sí terminan juntos? No, mira. Acuérdense de una conversación cuando él le dice, quiero que seas mi novia. Ella le dice, yo prefiero ser tu amiga porque estamos muy chiquitos y no es motivo para nosotros ser novios porque eso es cuando seamos adultos, cuando estemos grandes. Pero ellos quedan juntos porque la amistad te dura para siempre. Entonces ella le decía, después nos peleamos y perdemos lo más bello que tenían. Hay un tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo para crecer, para estudiar, para hacer una carrera, para enamorarse. ¿Cuántas jóvenes no han arruinado su futuro? Porque se enamoran, llegan a grandes hazañas, se embarazan y todo su futuro se quiebra en dos. Entonces recuerden que esta era una niña de nueve a diez años. A esa edad nada de novio. ¿Qué novio ni san novio? No vio el carro y la atropelló. Amigos. Y ese es el mensaje sólido que yo quería dejar en la novela. Eso de que mi novio, una niña de nueve años, mi novio, ¿qué es eso? No. Ellos van a ser amigos y quedaron juntos en su amistad. Tal vez cuando crezcan, ya a lo mejor llegue la segunda fara. Hola, soy Gustavo y soy de República Dominicana. Con respecto a Miranda, ¿por qué se le ocurrió que tenga un cambio tan brusco de personalidad? Porque todos en la vida podemos cambiar. Y la que le hace cambiar a ella es doña Antonia. Doña Antonia la confronta con su personalidad frívola. Y el mensaje es que aún personas con ese tipo de pensamiento, si tienen una buena influencia, pueden cambiar. Y entonces la vida la golpeó fuertemente. Primero pasar de la riqueza a la pobreza extrema. Y mientras tanto la enfermedad, eso hizo que ella cambiara. Y cuando se encontró con la bondad de esa mujer que ella había despreciado, que fue capaz de cuidarla como una madre, eso la hace cambiar. Hola, soy Diego, soy de aquí de Panamá. ¿Qué mensaje quiso transmitir a través de la novela? ¿Qué mensaje quiso transmitir a través de la novela? Entre ellos, que en tiempos de bonanza tenemos que ahorrar. Porque cuando un evento desafortunado como el desempleo o una enfermedad toca nuestra puerta, no es que tenemos que despolgar el cuadro para irlo a vender porque no hemos ahorrado un centavo. Una de las niñas que le dio niña bella le preguntó al papá, ¿tú te lo gastas todo? Y el papá dijo, sí. Dice, ¿tú no ahorras? Dice, no. Dice, yo no quiero la suerte de la niña bella. Y le puso el libro en las manos. Y el señor me dijo que él lloró leyendo ese libro. A partir de ese momento el señor ahorra. ¿Y quién le dio la gran lección? Su niña bella. Ahí está el mensaje realizado de una vez. Hola, soy Mariana, vengo de Costa Rica y no es la primera novela que leo de usted. Quería preguntarle que si usted suele repetir los nombres de los personajes en sus libros. Cuando es continuación, cuando tú por lo menos, pero ese no es, no la mandan en las escuelas. Que es, no hay trato agenda para el desastre del retorno de los bárbaros. La historia continúa. Yo no quería hacer un mamotreto de 500 páginas. Entonces, ¿qué hice yo? Hice tres partes. Una trilogía. Cuando es una trilogía, el argumento encierra cada novela. Pero los nombres de los personajes continúan. Yo les voy a pedir, mientras tanto, mientras se deciden, que yo veo que son de diferentes países. Compartan el video, no solo en Panamá, sino también en el extranjero. Tenemos que borrar esa idea de que en Panamá no se lee. Eso es un paradigma falso porque eso cambió. Gracias al programa sociocultural Siembra de lectores que yo formo círculos de lectura. Y el que quiera hacer un círculo de lectura en su casa y necesite orientación, se puede comunicar conmigo al 6980-7972. La profesora tiene el teléfono también. Y yo los oriento para que formen un círculo de lectura. En Panamá sí leemos. Hola, mi nombre es Tiago. Soy de los Estados Unidos. ¿Y cuántos años tienes de escritora? 25. Voy a cumplir 25 años. 25 años, 29 novelas. Bueno, ahí le paso la próxima pregunta. Soy Valentina y le quisiera preguntar si le pudiera poner otro final a Niña Bella, ¿cuál le pondría? No le pondría otro. Te voy a decir por qué. Porque una de las cosas que yo más pienso es el inicio y el final de la novela. Cuando ya yo me decido por un final, ese es el final. Cuando ya se va a publicar una novela, pero ese es para adultos, donde yo cambié el final por un sueño. Porque tenía un final, acabé esa noche y esa misma noche sueño con otro final. Y lo cambio. Pero cuando ya está publicada, que decido, esta es la versión final, ese es el final. Hola, buenas. Soy otra vez Marcelo. Tenía la pregunta de que si usted 100% escribió la novela o alguien más la ayudó. No. La escritura casi siempre, a menos que sea una antología, es un trabajo en solitario. Muchas manos en un plato solo sirven de arrebato. Así es que yo la creo sola. Y anteriormente tenía un editor que lamentablemente falleció. Cuando él intentaba cambiar algo, yo decía, no, haz tú tu novela. Mi novela se queda así. Y he tenido éxito. Quiere decir que la versión que yo publiqué es la acertada y le ha gustado a los lectores. Entonces hay personas que tienen otro concepto sobre la narrativa. A mí me gusta atrapar al lector porque para mí el verdadero talento del escritor es atrapar a su lector. Abrazarlo y no soltarlo hasta que termine la novela. Hola. Soy Juan José. Soy de aquí de Panamá. Y le tengo una pregunta. Entre todos los libros que has escrito, ¿cuál, en tu opinión, crees que es el mejor? Bueno, el mejor no podría decirlo porque yo no soy objetiva. Te puedo decir el que más me gusta a mí, que es Vida de Compromiso. La historia de mi madre, educadora por 30 años, maestra de primer grado. Esa es cómo ella llevaba con amor a su familia y con compromiso a sus estudiantes. Entonces esa es mi novela preferida. Mi novela más divertida es Travesías Magnes. Entonces cada una tiene su encanto. Hola, Rosemary Tapia. Soy Nicolás Martínez. Y me gustaría saber de dónde sacó la personalidad de Joaquín y por qué le ha hecho un niño de pandilla, básicamente. No era de pandilla. Acuérdate que el pandillero era el hermano. Él era un niño del barrio. Yo quise romper ese paradigma que en el barrio hay puro maleante. Los maleantes son pocos. Se destacan por la forma que actúan. Pero la mayoría en el barrio son niños buenos. A veces el entorno los corrompe. Y acuérdate que ella se muda a una casa muy humilde. Entonces los personajes de Chela y Joaquín representan el barrio para donde ella se mudó. Pero ellos no eran pandillero. No. El hermano sí lo era. Pero Joaquín era un niño formal que deseaba estudiar para superarse. Hola, soy Emilio. Soy de Chile. ¿Por qué decidió que a Miranda le diera un derrame? ¿Por qué será parte del argumento? Ella le tenía que pasar algo muy fuerte para que ella reconsiderara su actitud y su manera de actuar ante la vida. Entonces tenía que confrontarla con alguien, con algo fuerte. Y que algo, la enfermedad, la enfermedad nos derriba. Pero muchas veces cuando nos levantamos somos mejores personas. Hola. Una pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 6 de diciembre. Me felicitan. Qué bonita. Yo no sé si ustedes han visto videos de YouTube. Pero si ustedes no tienen cuenta, díganle a sus padres que se suscriban. Porque si los padres quieren que sus niños lean, ese es el canal indicado. Rosemary Tapia, escritora. La profesora tiene el enlace. Hola, soy Paulina. Soy de Venezuela. Y quiero saber por qué le puso Niña Bella a la novela. Mira, una amiga mía que es muy educada, tiene un doctorado en España, me dice, ponle niña bonita. Digo, en el barrio no te dicen bonita. En el barrio cuando se encuentran con una niña bonita, le dicen, ¿cómo estás bella? Ellos usan la palabra bella. Y entonces por eso le puse Niña Bella. Hola, soy Diego de nuevo. ¿Por qué en la segunda casa fue en Samaria? ¿Cómo se inspiró de...? Bueno, porque yo en esa semana había ido a visitar una escuela. Ya no puedo visitar la escuela porque después de la pandemia mi salud se puso frágil. Tengo las defensas bajas y por eso hago todas las videoconferencias. Porque también me llaman en Los Santos en la mañana, en la tarde en Colón, en la noche en Panamá. Y yo le dije a la profesora, tengo el helicóptero dañado. No se puede. Entonces, Samaria, yo había estado en una escuela en Samaria. Y yo hice la investigación y le pregunté a los niños esa parte de que quién quiere ser cuando estés grande. Un niño le dijo a la maestra, sicario. Y Jesús... Quería preguntarle cuál es su expresión panameña favorita. Cuando yo veo algo que no me gusta, así no me disgusto con nadie, ya mucha gente ha confiado ese eslogan. Yo digo, qué feura. Hola, soy Ivana otra vez y quería preguntar cómo sacó el personaje de Chela, que no aparece tanto, pero no sé, me dio intriga. Bueno, el personaje de Chela, yo hice... Acuérdense que yo hago investigaciones y el escritor es muy observador. Y cuando en el tiempo de las ferias te llegan colegios privados, pero también te llegan colegios públicos del barrio. Y una de las personas, de las niñas que llegó, tenía las características de Chela. Y yo hablé mucho con la niña. Yo no le dije que era que estaba haciendo una investigación, pero hablé mucho. Y entonces me di cuenta que esa niña tenía grandes sueños. Y a veces la sociedad les mata esos sueños. Yo espero que esa niña haya alcanzado todo lo que ella quería realizar. Yo les voy a enviar el video editado a la profesora para que lo compartan. Para que ustedes vean con sus padres ya el video sin ninguna interrupción. Así que soy José otra vez. Pues como yo nunca he estado en llamadas con autoras, esta es una pregunta muy importante sobre el libro de niña Bella. Y es una muy profunda. Quería saber si me pudiera decir con un poquito de profundidad las enseñanzas que tiene esta historia. Porque no es aparte del desempleo y de los problemas de la falta de riquezas. Yo vi un análisis de ese cuento que decía que había unas enseñanzas que nos daban a través de esos mensajes y esos hechos y relatos. ¿Nos pudiera explicar? Sí, mira, hay mensajes que están en la superficie. Hay mensajes profundos. Hay un mensaje profundo que es sobre la reencilencia. Es la capacidad que tiene la persona de manejarse en situaciones de adversidad y crecer. La niña Bella lo demuestra. También está la generosidad de la abuela. Lo vende todo, incluso las prendas con la cual enamoró al abuelo cuando se puso la follera. Entonces, hay mensajes bien profundos. También la lucha que tiene el Santiago, el papá de la niña Bella, para adaptarse a los cambios tecnológicos. Y eso está muy en boga en estos momentos porque hay gente que rechaza todo lo que es tecnológico. Les digo yo, son pocos los colegios que aceptan las videoconferencias. Y lo único que tienen que hacer es clic. Yo les digo, si no tienen equipo, la mayoría de los niños tienen celular que se conecten. Ay, no, que es muy complicado. Miren, ya nosotros tenemos años de estar en la era digital. Ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Y no crean que todo lo malo de la inteligencia artificial es malo de la inteligencia artificial. Si hay dos personas que van a buscar trabajo y una pone conocimiento de inteligencia artificial, a esa es la que van a contratar. Y no es que la inteligencia le va a quitar el trabajo, sino le va a quitar a uno que no quiera adaptarse a los cambios, que se lo va a ganar el otro, que sí, dijo, sí a la tecnología, sí a los cambios. Entonces, cada personaje tiene su nivel de crecimiento, de evolución en la novela. Eso se llama arco del personaje y hay que manejarlo muy bien. Y en cada uno de esa evolución tiene que haber un mensaje profundo que el lector lo cae. ¿Quién va a captar el que haga una lectura profunda? Así es que si ustedes la leyeron mientras chateaban, yo les recomiendo que ahora que el video está editado, ustedes vean el video y vuelvan a la novela. En el momento que ustedes vuelvan a la novela, van a ver muchas profundidades, muchos mensajes profundos en cada página de la novela. Y lo más importante es el emprendimiento. Santiago, con la ayuda de su madre, emprende. Si pierdes el trabajo, no te limites a buscar trabajo en una empresa. Emprende. Que a veces no se necesita mucho para emprender. Se necesita voluntad y capacidad de trabajo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Voy a ponerme por acá. Aquí. Un placer, un gusto tenerla aquí compartiendo con nosotros. Yo soy Gretel Salazar, soy profesora de español y soy panameña. Es un orgullo para mí ver una autora panameña que pueda compartir su experiencia de escritora con mis estudiantes. Mi pregunta es, ¿qué consejos le daría a usted a los chicos que están interesados en escritura creativa, para escribir diarios, o escribir cualquier tipo de texto? ¿Pero qué consejos usted como escritora profesional les daría a ellos para que atesoraran? Muchas gracias. El primero, leer, leer, leer incansablemente. No hay escritor bueno que no haya sido buen lector. Entonces, ese es el primer escalón. Después, ustedes tienen que leer, si quieren ser escritor, mínimo un libro semanal. Porque así su mente va tomando la estructura del género que más les gusta que van a escribir. Entonces, la práctica del diario está muy bien. También hagan un diario, si les pasa algo en la escuela, traten de narrarlos con sus propias palabras, porque incluso es una forma de desahogo. Yo también quiero que al final me den espacio para que vean cómo yo hice la canción de Niña Bella y ponérsela. Así que ustedes me avisan. ¿Cómo se le ocurrió el rap de Joaquín? Ese, miren, yo en primera instancia lo iba a hacer, lo iba a hacer Nandobun. En ese tiempo él era el de siempre. Espérense, déjenme que aquí se ha hecho algo. No, ahora se las pongo. Ahora se las pongo, pero estaba localizando, estaba localizando la... La canción de Niña Bella. Mire, yo le dije a un chico en San Miguelito, ¿cómo se hace un reggae? Me dice, se cuenta una historia y se repite un coro. Y yo le dije, yo lo puedo hacer, espérame en línea. Y en 20 minutos me dijo, está pretty, está bien pretty. Pero entonces ahora, con la inteligencia artificial, yo hice, yo hice un, un, otro tipo de música, una música pop. Y yo hice la letra. Así es que, no crean que fue fácil para mí. Nada es fácil en esta vida. Y cuando ya ustedes estén listos, yo les pongo el, la canción de Niña Bella, que estoy segura que les va a gustar. De hecho, una de nuestras estudiantes, como parte del trabajo que hicimos en clase, ella rapeó esa parte para sus compañeros, el rap que le cantó Joaquín. Me la podría, me lo podría cantar a mí. ¿Lo quieres cantar, Kimberly? Si quieren, después de, la lista para él. Sí, después me lo manda. Si ustedes quieren, yo les voy a poner el que yo hice nuevo. Dele, dele, perfecto. Esta es mi niña bella, que ya no me mire. Sigue siendo bella, no importa lo que digan por ahí. Cuando llego al gueto, me pregunté qué hace aquí. Esa niña bella, conquistando corazones sin medir. Mis amigos se burlaron, de su forma de hablar, hablar. De sus vestidos caros, pero no saben apreciar. Lo que yo veo en ella, su encanto natural. Esa niña bella tiene algo especial. Niña bella, con tu luz brillas estrella. En este mundo cruel, tú te elevas sin pensar. Niña bella, sin importar lo que te digan. Eres fuerte y hermosa, no dejes que nadie lo arruine. No, 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 no. Es mi niña bella, aunque ella no me mire. Sigue siendo bella, no importa lo que digan por ahí. Cuando llego al gueto, me pregunté qué hace aquí. Esa niña bella, conquistando corazones sin medir. Mis amigos se burlaron, de su forma de hablar. De sus vestidos caros, pero no saben apreciar. Lo que yo veo en ella, su encanto natural. Esa niña bella, tiene algo especial. Cada canción, entrense a YouTube, buscan en podcast. Ponen canción, niña bella, y ahí están todas en un podcast que se puede escuchar y se puede ver. En el video solo sale la portada, pero ustedes ven que yo hago todo eso para incentivar a los niños a la lectura. ¿Les gustó la canción? Qué bueno, me alegro mucho. Profesora, si usted quiere despedir el grupo. Le queremos agradecer, Rosemary, por su tiempo. Sabemos que el tiempo hoy en día es sumamente valioso para todos. Y que usted se haya tomado la molestia de conectarse con nosotros es muy importante. Gracias por ese comentario que nos dejó. De que otras escuelas no se habían atrevido, lo veían como un obstáculo el conectarse por esta vía. Y que realmente es totalmente válido, porque sabemos que estamos en una era tecnológica. Y de hecho ese es uno de los temas que usted trata en su novela. Cómo enfrentarnos a la tecnología, cómo usar las herramientas sin tener miedo a utilizarlas. Y que son completamente válidas. Así que, un aplauso para todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Profesora, yo le voy a pedir permiso para divulgar este video, para que sea inspiración para muchos colegios. Que no se atreven, para que vean que no es difícil. Hola, soy Eva, soy de España y quería agradecerle mucho de haberse tomado su tiempo para estar aquí con nosotros. Me encantó la novela y quiero leer muchas de sus otras novelas. Y que sí, muchas gracias. Cómo no, gracias a todos ustedes. Y no fue un esfuerzo ni una molestia. Estoy encantada de estar con ustedes. Y recuerden compartirlo con sus familiares. Y yo, ¿mi decidí? Y yo, creo que soy el derecho. Cad Rose Mae, ha llegado mi ley andere. Y yo, me ayudan,агоtalais. Y yo, creo que sí que eso es muy molestia.